Bien, pues estamos aquí en el Kiwani Park, en la Liga Gladiadores de América, también pues estamos con un amigo de Rockstar Energy Dream, una bebida pues energética que por acá está promoviendo su producto en esto que es la Liga Gladiadores de América, donde acaban de jugar por acá, de sostener una jornada muy dinámica y muy fuerte con el sol, pero pues acá refrescándose con estos, estas bebidas, mira. Vamos Rockstar, ¿eh? Aquí los jugadores de qué equipo son? Unión. El equipo Unión. Eso es todo. ¿Es tu nombre? Brandon. Brandon, hablamos de la promoción. Rockstar es una gran bebida de energía, llena de nutrientes, y te va a quedar hidratado, y te va a ir para tus juegos. ¿Puedes apoyar a los jugadores de la comunidad mexicana, y la comunidad hispana, y la comunidad hispana, y la mesa, y en todo el Valle? En todo el Valle, a todos. Todos los jugadores de soccer. Ok, a ver, en español, Brody, que estás aquí, recibiendo como anfitrión a uno de los visitantes de Rockstar Energy Dream. Aquí estamos en la Liga de Lleador, y soy el Brody, y como ya todos me conocen, Rockstar ha estado viniendo cada ocho días, a darnos bebidas energéticas para los jugadores con este calor. Bueno, pues muchas gracias, mira, aquí está su hija, y felicidades, pues, informando, LuisDinParagocampeones.com, acá en el patrocinio de Rockstar Energy Dream. Muchas gracias, Brandon. Gracias. Y visitar, pues, Robertstar Energy .com. Y arriba el Morelia, compadre. ¡Eso es todo! ¡Arriba el Morelia! Ah, ah.